Música Canal TVX, una televisión diferente Grupo VX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Hola que tal Muy buenas noches Yo soy su amigo Leonel Magaña Y esto es De Viva Voz Su programa que se transmite en vivo Y en directo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la Grande de Tabasco La XHBX en el 89.7 De frecuencia modulada También nos encuentra Ahí en la red de redes Tenemos una página web www.grupobx.com También estamos en Facebook Ahí nos encuentra Como TVX Noticias Donde puede ver La señal de televisión Y además Nos puede escribir Por ahí Sus comentarios Y opiniones Sobre los temas Que el día de hoy Platicaremos con todos ustedes Quiero darle como siempre La bienvenida Y el agradecimiento A mi amigo y compañero José Luis Morales Rivera Que está aquí Como todos los miércoles Así es Leo Buenas tardes A nuestro auditorio Que nos hacen el favor De escucharnos Hoy un día Verdaderamente importante Para los mexicanos Estamos celebrando El primer aniversario De ese temblor Del año pasado El día de hoy 19 de septiembre Efectivamente Y la conmemoración Todos lo sabemos Es por partida doble Porque Pues en esas circunstancias De la naturaleza El año pasado Poco después De que se llevó a cabo El simulacro Para conmemorar El terremoto O sismo De 1985 A la una de la tarde Con 14 minutos Se sacudió nuevamente La ciudad de México Y en ese mismo día Solo por horas de diferencia El del 85 Fue en la mañana 7.45 Nuevamente La tragedia Cayó sobre La capital De nuestro país Pero además En esta ocasión Se extendió A otros estados Como Chiapas Morelos Y Guerrero Y parte de Puebla Y recordar también Que no hacía Muchos días Una semana antes El 7 de septiembre Había habido Un sismo Fuerte Por primera vez Aquí En el estado De Tabasco Así que el día de hoy Todo el país Conmemoró El doble 19 S Es decir 19 de septiembre Uno 33 años Atrás Y otro Hace apenas Un año Así es Leo Y desde luego Fue una Un acontecimiento Que dejó marcado A muchos Mexicanos Yo recuerdo En aquella ocasión Que después De este acontecimiento Estaba De primer Mandatario De la nación Miguel de la Madrid Y desde luego Hace el recorrido Por toda esa zona Hace 32 años Leo Si no mal Hago mi cálculo Y desde luego Pues se da Ese trágico Acontecimiento Que enlutó A todas las familias Mexicanas Que de una Otra manera Tuvimos Ese Desenlace Fatal Algunos Perdimos Víctimas Otros No Pero si creo Que fue un gran dolor Para todos los mexicanos Que todavía no Alcanzamos a cicatrizar Al día de hoy Y que desde luego Se recuerda Con mucha tristeza Esa pérdida humana De esa época Leo Efectivamente Y desde luego Recordar aquí Siempre es importante Recordar Tener presente Que en aquel Lejano 1985 Hace ya 33 años La muestra La muestra De solidaridad Fraternidad Hermandad De los mexicanos Se hizo de manifiesto De una manera Verdaderamente Increíble Mostrando la grandeza De esta nación Conformada Por mexicanos Que sin pensarlo Sin Más ni más Se lanzaron Hacia los escombros A rescatar A las víctimas Y sobrevivientes De este sismo 33 años 32 años después Es decir El año pasado Hoy 33 años Hoy 33 Una nueva generación De mexicanos Nuevamente Dio Esa elección De solidaridad Es decir La solidaridad Y la unidad Ante la tragedia Es algo Inherente Al mexicano Porque una nueva generación 32 años después Quiere decir Que ya eran Los hijos De quienes Vivimos Aquel 1985 Pues salieron Nuevamente A la calle Particularmente Los jóvenes Y se fueron Una vez más Hacia los lugares Del desastre A tratar De ayudar De cualquier manera Si vale la pena Recordar Que hace 33 años La sociedad civil Rebasó Al gobierno De la república Como bien señalabas Encabezado por Miguel de la Madrid Que no atinaba A reaccionar Y a raíz De ese sismo Tremendo Del 85 Nació la cultura De la prevención La cultura De la protección civil José Luis Así es Y oye Se han tenido En la Ciudad de México Principalmente Muchos simulacros De esta magnitud Recordando este acontecimiento Tan es así Leo Que nos llegan Nuestras notas Y nos dicen Que una persona Se tira De un tercer piso El día de hoy A raíz de que Empieza a sonar Esa alarma Me imagino Un poquito Era un simulacro Sí, era un simulacro Aunque pone a temblar A la gente De la Ciudad de México Impacta a esta persona Que no estaba avisada De que era un simulacro Y se tira De un tercer piso En la delegación De Xochimilco De la Ciudad de México ¿Está ¿Cómo le llama? ¿Certificada esta noticia? ¿No es una fake news? No, está verificada Esta noticia Está llegando Por diferentes medios Leo Y bueno La compartimos Oye, pues qué tragedia En luta La conmemoración De este 19 de septiembre Así es No, pues terrible En aquella ocasión Quienes Tenemos ya edad Suficiente Para acordarnos Para verlo vivido Sabemos bien Que de ahí Nació la cultura De la protección civil Que de ahí Se demostró Que el México Organizado La sociedad Se organiza De manera espontánea Y puede rebasar Fácilmente A cualquier gobierno En aquella ocasión La Ciudad de México Fue envuelta En el silencio Porque No había Los medios de comunicaciones Que existen actualmente Y por la hora Y al irse La energía eléctrica Fallar Las grandes televisoras Que en aquel entonces Era solo una Era Televisa Ahora Televisa Pues fue un silencio Tal Radial También ambiental Que En algunos países Se llegó a pensar Que la Ciudad de México Había desaparecido Por completo Fue horas después Que la radio Esa simple radio Que siempre Y que permanece Hoy ya obsoleta ¿No? De banda ancha Que permanece todavía Que permanece Porque sobrevive A toda catástrofe Esa radio De banda ancha Que todavía hay grupos De radio Banda civil Fue la que empezó A dar las primeras noticias Y La radio Como esta Como el 89.7 Frecuencia modulada Como la grande De Tabasco Que también Por el tipo de tecnología Sobreviven A este tipo de catástrofes Empezaron a dar Información Sobre lo que sucedía Poco a poco Se empezó A organizar También el gobierno Y pues finalmente Se fue a la tensión De este desastre Hay cifras oficiales Pero bien a bien Nunca se supo De que Las cifras De esta tragedia En cantidad De víctimas Así es Leo Pero hoy es un día Verdaderamente Diríamos Cabalístico Porque el día de hoy También nos llega El reporte De que se dieron Algunas réplicas De algunos sismos Que se han dado O temblores Que conocemos nosotros Que se han dado En diferentes estados De nuestra república Me están comentando Que se dieron El día de hoy Este tipo De eventos En las ciudades De En los estados De Guerrero De Oaxaca De Morelos Y desde luego En la ciudad De México Leo Y efectivamente Y bueno Ya en 1985 Pues fue diferente Las redes sociales Se fueron sacudidas Por este sismo Sin embargo Como Pues se mantienen Funcionando A través de satélites Son células Lo que mueve La señal de celulares Se repusieron Muy rápido En cosa De minutos Y se pudo Dar una gran cobertura Como no sucedió En el 85 La información Circulaba Las compañías De celulares Abrieron Sus cuentas También las de telefonía Para que cualquier persona Se pudiera comunicar Claro Pudiera comunicarse Totalmente gratis Y gracias a este tipo De tecnología Gente que Quedó sepultada En escombros Pero que logró Tener el celular A la mano Pudo avisar Que ahí estaba Sepultado En los escombros Pero aún con vida Y bueno La tecnología moderna Que ustedes lo saben Los celulares Denominados Smartphones Tienen GPS Se pudo localizar Así a muchas personas Fue Un rasgo Totalmente diferente El que la tecnología De la comunicación Estuviera Ahora tan Pues no en moda Tan avanzada Ya a diferencia De hace 32 años Así es Leo Y recordemos Aquellas transmisiones Que se dieron Cuando todos Veíamos una sola Televisora En aquellos Entonces Hace 33 años Como bien lo señalas Estaba Guillermo Ochoa Estaba Lourdes Guerrero Y desde luego Una vez que pasa Este evento Lamentable Para todos los mexicanos Se va Jacobo Sabludowsky A transmitir Directamente Desde la caída Del Hotel Regis Y algunos otros cines De la Ciudad de México Y empieza la transmisión Inmediatamente Leo No sé Si recordarás Esas escenas todavía Sí Blanco y negro Muchas O a colores Pero un color Que nos parecería extraño Sobre todo Las nuevas generaciones Ahorita Porque se ve como borroso Las nuevas generaciones Acostumbradas A la alta definición Hasta en los pequeños Teléfonos Pues estas imágenes Del 85 Le parecen De otro mundo Verdaderamente antiguas Me han comentado Los chavos Los millennials Sí claro Desde luego Y no olvidar Que verdaderamente En aquel entonces No se decían Leo Las cifras oficiales De las personas Que habían perdido La vida Yo recuerdo El hospital Del seguro social El centro médico La raza El hospital Del siglo XXI Que todavía No estaba Construido Pero que ya había Proyectos por ahí De la construcción De esos hospitales Que muchos Muchos Lamentablemente Enfermeras Médicos Pacientes Perdieron la vida En ese lamentable Accidente Desafortunadamente Así es Efectivamente Y bueno Y hoy Desde luego Que los gobiernos De la república De los estados De los municipios Hicieron lo propio Con un macro Simulacro Nacional 2018 Pero de esto Y otras cosas Que han sucedido A lo largo De la semana Le vamos a platicar Al regreso De nuestro primer Corte comercial No le cambie Corte comercial Corte comercial Corte comercial Canal TVX, una televisión diferente. Y va más allá de tu imaginación, comunicación total, la única radio en Tabasco que está donde tú estás, la grande FM, es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de una a una treinta de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de tópicos deportivos a través del ochenta y nueve punto siete FM. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX y un bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco ochenta y nueve punto siete de FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre. Con sabor entre mujeres. Belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones. Todo, todo lo que usted quiere. Este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes de doce a una de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Te esperamos este sábado a partir de las dos de la tarde. En tu estación XHBX 89.7. La grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús. Estamos de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando, conmemorando, recordando el 19 de septiembre. Estas tragedias que enlutaron a nuestro país en 1985 y coincidentemente el mismo día en 2017. Pero mira, sobre este mismo tema, en el marco de este tema, Andrés Manuel López Obrador presentó un nuevo programa de reconstrucción para las zonas afectadas por los sismos de septiembre del año pasado, que incluye 10 medidas básicas y lo presentó él en persona el día de hoy. A un año de los sismos que afectaron amplias zonas del país, el nuevo programa nacional de reconstrucción contempla una serie de políticas de naturaleza transversal en la que participarán dependencias de los tres poderes en los tres órdenes de gobierno de las entidades afectadas para aplicar en distintos rumbos una bolsa de 10 mil millones de pesos. Dicho monto, presupuestado mediante el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el famoso Fonden, será distribuido en 70% para la reconstrucción de vivienda y el 30% restante para acciones de remediación de daños en el patrimonio cultural. La implementación de este plan será coordinada a través de una comisión intersecretarial para la reconstrucción que se encargará de las acciones de vivienda, salud, educación, patrimonio cultural que requieran intervención. Con la promesa de campaña de López Obrador, hoy presidente electo de México, de resolver los estragos de los sismos del año pasado, el proyecto incluye la coordinación de la mencionada comisión con estados y municipios en la que participarán los delegados estatales para configurar proyectos de desarrollo regional. De acuerdo con un documento del equipo de transición que resume el plan, en todo el diseño se incluirá una perspectiva derecho humanista que tendrá criterios que agilicen los trámites y los beneficios del Plan Nacional de Reconstrucción. Además, en los 10 puntos mencionados, el próximo gobierno de México compromete el restablecimiento total de los servicios básicos, salud y educación, así como de infraestructura social, adelantado que para las obras se intentará privilegiar la mano de obra local de profesionistas y obreros, a fin de contribuir también a la reactivación de la economía de estas comunidades. A diferencia del gobierno que está por terminar, el Plan Nacional considera para la reparación de monumentos con valor artístico o histórico que los beneficios de la reconstrucción incluyan al paisaje arquitectónico dañado en el que participarán conservadores locales. El equipo López Obradorista compromete también la realización de obras en vivienda e infraestructura que sean más seguras que aquellas que sufrieron daños. Finalmente, dijo que mantendrá actualizados esquemas de transparencia y rendición de cuentas y convocar a la sociedad y a la nueva iniciativa privada a participar en el Plan Nacional de Desarrollo. Nuestro pésame, nuestro pesar, nuestra tristeza, pero también la esperanza de que estamos luchando por una sociedad mejor, más igualitaria, más fraterna, dijo López Obrador en Ixtepec, Oaxaca, una de las comunidades más afectadas por los sismos del 7 y del 19 de septiembre del año pasado, 2017. El día de hoy, el futuro mandatario dedicó la jornada a Oaxaca, donde realiza una gira de trabajo en compañía del perfilado titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, y de David Cervantes, responsable del Plan Nacional de Reconstrucción, así como de la anunciada Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto. Excelente, me parece formidable esa nota, Leo, porque he estado viendo muchos reportajes todavía del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Hay personas en la Ciudad de México, en delegaciones como Xochimilco, como Tlalpan y algunas otras, que todavía las personas tienen casas de campaña que fueron donadas por el gobierno de China, y la gente sigue viviendo ahí, porque no se les ha apoyado en sus viviendas a como se estableció el gobierno de la Ciudad de México. Hay muchas quejas todavía ahí en contra del jefe de esta ciudad, de la Ciudad de México, porque los recursos no han fluido como debiera ser. Lo mismo está sucediendo en la ciudad de Oaxaca, donde se dieron estos acontecimientos, como Juchitán, como Bernal, como Zaragoza y algunas otras ciudades de Oaxaca, que desde luego el Espinal se empezaba por alto, también otra ciudad de Oaxaca muy importante, está muy cerca de Salina Cruz, donde verdaderamente las personas tuvieron la pérdida total de sus casas. Y no podemos pasar por alto, Leo, lo tenemos que comentar aquí, esa manera de hacerle llegar los recursos verdaderamente resultó desastrosa, fraudulenta. Se daba la tarjeta, iban los señores a buscar sus recursos a las instituciones bancarias que le correspondían, y aparecían que ya les habían dado la mitad, o ya se los habían dado todo en algunos casos. Y todavía hay quejas documentadas de esos asuntos. Yo creo que tiene que establecerse por ahí un control más específico, que el beneficio llegue directamente a la persona, porque todavía en Oaxaca, en Juchitán, en el Espinal, hay casas que todavía están derruidas, y que desde luego las personas están viviendo prácticamente a la intemperie, con los sismos que acontecen muy seguido, porque Oaxaca es una zona sísmica netamente. Y bueno, hay que recordar aquí también que con motivo de este sismo del 19 de septiembre del año pasado, Andrés Manuel y su partido Morena crearon un fideicomiso. Este fideicomiso lo hicieron con recursos de los integrantes de ese partido, es decir, desde los militantes que quisieran donar algo con sus recursos que le fuera posible, hasta todos aquellos políticos o funcionarios públicos emanados de este partido y que ostentaran algún cargo. De acuerdo a la importancia del cargo, cada uno de los integrantes de Morena aportaba a este fideicomiso. En su momento esto no fue muy bien conocido y se prestó a una serie de dimes y diretes, dado que se daba en el marco, en el contexto de lo que ya se acercaba como precampaña, y después las campañas políticas que empezaron a caminar a partir de diciembre. Y siguió el debate sobre este fondo, que terminó con una demanda por parte del PRI, diciendo que se había hecho mal uso de este fondo, que era una manera de esconder un financiamiento paralelo a las campañas, el INE le impuso una multa estratosférica y millonaria a Morena, la cual le compuso, le enmendó la tarea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, restituyéndole a Morena este prestigio que trae de haber hecho este fondo para ser solidario con todos aquellos damnificados del sismo del año pasado. Y una vez que ya este asunto del fondo quedó subsanado, esta demanda del PRI, esta multa que no se concretó del INE, se volvió a reactivar el fondo, y en la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria de Morena informó que los diputados le van a entrar nuevamente a aportar, me refiero a los nuevos diputados, porque ya los de la legislatura saliente, que eran poquitos, bueno, pues esos ya aportaron el año pasado, ya terminaron, los nuevos diputados, legisladores en general, senadores y diputados, le van a entrar con una lana a este fondo, para que mientras llega el nuevo gobierno de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y echa a andar este programa nacional de reconstrucción, se siga apoyando a los damnificados, que reciben de ese fondo un recurso directamente a su mano. Bueno, era de dos mil quinientos pesos, que puede parecer poco, pero personas que están viviendo en la calle, en una carpa, les ayuda para mucho. Y entonces va a seguir caminando este fondo, en lo que se llega a tomar posesión Andrés Manuel López Obrador, y puede echar a andar el programa nacional de reconstrucción. Vamos a ir a una brevísima pausa, y regresando, le vamos a platicar del simulacro que hubo hoy, con motivo de los sismos, y de ahí, la polémica que desató Andrés Manuel, cuando dijo que México estaba en bancarrota. No le cambie, regresamos y le platicamos. No le cambie, regresamos y le platicamos. Canal TVX, una televisión diferente. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Lunes, miércoles y viernes, de una a una treinta de la tarde, tienes una cita con tópicos deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamel Isarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos. A través del 89.7 FM. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco 89.7 FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre. Con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones. Todo, todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes, de doce a una de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las dos de la tarde. En tu estación XHBX 89.7. La grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz. Estamos recordando los sismos del 85 y el 2017. Que esos azares del destino, de la naturaleza, hicieron que fueran precisamente el mismo día. El primero, el de 1985, fue en la mañana. 7.45 de la mañana y fue de 8.1 grados en la escala de Richter y el del 2017 fue a la una con 15 minutos, con 14 minutos del mismo día. Y fue de 7.2 en la escala de Richter o de Richter, según lo quiera usted pronunciar. Y bueno, hubo hoy un macro simulacro en todo el país. Sonaron las sirenas, sucedió esto que tú dices y con eso las distintas instituciones conmemoraron esta tragedia nacional. Final, días antes, se había destatado una gran polémica. Tú nos tienes la información. Sí, Leo. Bueno, pues el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como siempre su manera de expresarse públicamente, cimbró a la clase política y empresarial de nuestro país. Y desde luego dijo algo que no le gustó a muchos, que México está en bancarrota. Pero bien, aquí la nota completa. No obstante, Andrés Manuel Leo no se retracta, sino que, por el contrario, contesta a la clase empresarial y muy fuerte, además. Me voy a permitir leer la nota, Leo. Dice, Andrés Manuel López Obrador respondió al sector empresarial y a la prensa fifí. Señala que México no solo está en bancarrota, sino también atraviesa múltiple crisis. Dijo, además, el presidente electo al sector empresarial, quienes expresaron incertidumbre respecto a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador al mencionar que el país se encontraba en bancarrota. El presidente de Kimberly Clark de México, Claudio X. González, opinó que Andrés Manuel López Obrador pudo haber utilizado otra palabra o adjetivo, pues niega que el país esté en bancarrota. Ya lo había hecho el secretario de Hacienda de nuestro país, Anaya. El presidente electo manifestó que el sector empresarial a la prensa fifí no les agradó el término de bancarrota. Sin embargo, mencionó que cuando se refirió a México como un país en bancarrota, hablaba de una crisis que atraviesa México. Anno mencionó que México no ha registrado crecimiento en las últimas tres décadas, esto quiere decir en 30 años. Y señaló, llevamos 30 años sin crecimiento económico. La deuda pública nada más en el gobierno de Vicente Fox a la fecha creció de 1.7 billones a 10 billones. Y además señaló, sostengo, hay una crisis en México, hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia, que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal. Por lo que aseguró, México no está únicamente en bancarrota, sino que vive una crisis de materia de seguridad. No se echó para atrás el presidente André Manuel y mencionó que México está en bancarrota y también quiso señalar un punto de partida de este nuevo gobierno. No me estoy quejando, con esto termina André Manuel, no me estoy quejando. Es que aún con eso va a salir adelante nuestro país, porque el pueblo quiere un cambio verdadero y la gente votó por ese cambio. Con eso concluye la nota, mi querido Leo. José Luis, hay algo muy importante en la vida personal, en la vida de familia, en la vida comunitaria, en la vida de un municipio, de un estadio, de un país. Para resolver un problema, lo primero es reconocer que tal problema existe. Si no se reconoce que el problema existe, no hay manera de resolverlo. Y algo que dijimos en este programa, a lo largo de un año, dos años, el programa tiene ya dos años, ya celebramos dos años este junio pasado, es que México es un país en crisis. Y si no es bancarrota de ver más de 10 mil billones de pesos, una cantidad que para los mexicanos comunes y corrientes, como usted, como nosotros, es inimaginable. No me imagino cuánto son 10 mil billones de pesos, pero es una cosa tremenda de deuda, pues no sé qué hace un país en bancarrota. Si no es un país en bancarrota que tengamos una crisis de inseguridad desatada, incontrolable, donde las ejecuciones y los muertos son cotidianos, más de 100 personas diarias, pues no sé qué sea un país en bancarrota. Si no es en bancarrota un país donde hay 60 millones de pobres, de los cuales más de la mitad no saben qué van a comer mañana, ya, híjole, pues yo no sé qué es estar en bancarrota entonces. Así que es bien importante que ya según se acerca el momento en que López Obrador va a asumir la presidencia de la República, pues tenga que reconocerse que tenemos un gravísimo problema, que la economía manejada por los neoliberales ha sido un fracaso, y vamos a ser no tan críticos, no digamos ya que de mala fe, simplemente ese ensayo de la economía neoliberal no funcionó, por lo menos no funcionó en este país. Tenemos 30 años intentando, ensayando ser un país neoliberal y las consecuencias las estamos viviendo usted y yo y la inmensa mayoría de los mexicanos todos los días con esos índices terribles de desempleo, de inseguridad, con una educación de pésima calidad, con una infraestructura en este país terrible. Y ni modo, hay que mencionarlo, con una corrupción galopante donde 19 exgobernadores de este país tiene 32 estados y 19 exgobernadores están en graves líos con la justicia por el saqueo terrible que hicieron esos estados. De estos hay 4 o 5 en la cárcel, otros prófugos, otros llevando sus procesos en libertad. Odebrecht, Casa Blanca, y podemos seguirle. Bueno, no vaya tan lejos, el último escándalo que acaba de estallar en cuestión de corrupción mientras estamos encampanados criticando los adversarios de López Obrador que se iba a llevar a la ruina del país con sus políticas demagógicas y que son ilusiones los grandes proyectos para detonar la economía nacional como son la refinería nueva, la rehabilitación de las existentes, el Tren Maya. Mientras ahí están aún los adversarios y críticos de Obrador denostando todo esto, en la Cedesol se pierden otros miles de millones de pesos. Se descubre que la corrupción sigue estando ahí y el hecho de que haya una transición pacífica civilizada de terciopelo dicen algunos analistas o algunos medios orgánicos del altiplano con un dejo de entreburla y reconocer que las cosas se manejan con civilidad pues ahí sigue el problema y no se pueden cerrar los ojos a la realidad de este país. Paso 1 para resolver un problema, reconocer que este existe. Si no, ¿cómo lo resolvemos? No hay peor ciego, el que no quiere ver. Claro. Y desde luego, Leo, volviendo a la nota de Andrés Manuel López Obrador, es pertinente señalar que él dice que va a ser difícil que se cubran todas las necesidades de los mexicanos. Más sin embargo, los compromisos que él asumió para llegar a ser el presidente de México se cumplirán tal cual fueron señalados. Esa parte me gustó bastante porque no dijo mis compromisos ya los voy a dejar atrás. Desde luego, cuando él señala que México está en bancarrota, pues Miguel Ángel Osorio Ochoa, un coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, Josefina Vázquez Mota, ¿verdad? También senadora de la República por el Partido de Acción Nacional, se fueron en contra de él, que ya no iba a cubrir los compromisos, cosa que no fue así, ¿verdad? Y que vi también ahí una parte de la prensa siempre amarillista tratando de denotar las declaraciones de Andrés Manuel. Más sin embargo, creo que quedaron muy claras, ¿verdad? Sí se van a cumplir los compromisos que los mexicanos están esperando y que él prometió en campaña, Leo. Efectivamente, y la fórmula para cumplir esos compromisos es muy sencilla y ya está en marcha. Y la verdad que le está funcionando, es combatir la corrupción, pero de adeveras, y recortar los privilegios. Con eso, hasta ahorita, las cuentas le van saliendo bien a López Obrador. Un solo ejemplo, ya en la Cámara de Diputados Federal y en la Cámara de Senadores es un hecho, una realidad, esta austeridad que recortó los privilegios de los legisladores. Solo en la Cámara de Diputados, en lo que resta de este año, se van a ahorrar 409 millones de pesos. Es una enorme cantidad de dinero. Primero, que si bien no es suficiente para todo lo que se supone, se va a resolver, es el primer ahorro solo en lo que resta del año. Es decir, se está poniendo el ejemplo. Y eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Ahí están ya poniendo el ejemplo los señores legisladores que se quitaron todos los privilegios. Le recuerdo brevemente, lo platicamos la semana pasada, un legislador, entrando, entrando, le daban casi 400 mil pesos para que se comprara su coche, su computadora y lo que quisiera. Todo eso ya se quitó. Seguros médicos, privados, fuera. O sea, una serie de privilegios. Ya no le repito lo que le platiqué la semana pasada. Ahí está el primer ahorro. Vamos a ir a una pausa y regresando, le platico de dónde van a salir más recursos para que se cumpla, o por lo menos va bien enfilado, todo lo que se prometió en campaña de parte del presidente electo. Hay que darle, como se dice en el clásico, el beneficio de la duda. El voto de confianza. El voto de confianza. No le cambies, regresamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Lunes, miércoles y viernes de una a una treinta de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez En su transmisión De tópicos deportivos A través del 89.7 FM La Grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 FM La radio que te lee y escucha ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles Yo soy Yolanda Trujillo Su amiga de siempre Con sabor entre mujeres Belleza, moda, alegría Música, reflexiones Poesía, canciones Todo, todo lo que usted quiere Este programa lo tiene y lo seguirá de día De lunes a viernes De doce a una de la tarde Yo le invito para que esté con nosotros diariamente Muchas gracias y que Dios los bendiga Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús Audio Jump 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 Canal TVX Una televisión diferente Y venimos así temprano Para que haga eso Estamos ya de regreso En De Viva Voz Estamos en la recta final Y estamos platicando de esta polémica Que se desató con Andrés Manuel López Obrador Que siempre marcando la agenda Dijo bancarrota y se armó La grande Volvió el hormiguero No hay mucha polémica No hay mucho que discutir Si México no estuviera Como señala López Obrador 30 millones de mexicanos no hubieran votado por el cambio Si México estuviera bien Estuviera en jauja Todos fuéramos ciudadanos De primer mundo No hubiéramos votado por un cambio Si los mexicanos votaron por un cambio Es porque las cosas No marchan bien No marchan nada bien Y bueno Y sobre el voto de confianza López Obrador Le comentaba yo que Hay unos 409 millones de pesos de ahorro Solo en la Cámara de Diputados Solo en lo que resta de este año Ya le recortaron a los señores legisladores Privilegio Les disminuyeron el salario Para el próximo año Van a ser 1700 millones Solo en la Cámara de Diputados Y ya en el conjunto De los ahorros En los tres En los tres esferas de poder Y en todos los órganos desconcentrados Esos que no le gustan A nuestro amigo Juan José Sánchez Gálvez Ya el conjunto de los recortes Van a ser 450 mil millones de pesos Dinero más que suficiente Para cumplir con todas estas grandes inversiones Que ya ha anunciado el presidente electo López Obrador Y que muchos de estos anuncios los ha hecho aquí mismo en Tabasco Otros en Chiapas Como lo de la refinería La inversión en extracción de petróleo Y el Tren Maya Así que con esta enorme cantidad de recursos Bien distribuidos Bien enfocados En estos proyectos Que van a detonar Y reactivar la economía del país Las cosas deben empezar a mejorar Para la generalidad de los mexicanos Porque hay que distinguir Una cosa es que las macro Cifras La macroeconomía Así le llaman los especialistas Estén bien Para los poquitos Socios Dueños de los grandes corporativos Nacionales e internacionales Y otra cosa es la economía De la persona común y corriente Como usted y como yo Que todos los días Estamos viendo Cómo le vamos a hacer para mañana Para los gastos Eso es muy diferente Y hay un enfrentamiento En el mundo Entre dos grandes corrientes El neoliberalismo Que privilegia La inversión Los capitales Para ¿Cómo se le llama? Pues para generar ganancias Para los grandes corporativos Y la que propone López Obrador Que es una economía Productiva Diferente Que privilegia La justicia social Es decir La Comisión Federal De Electricidad Por ejemplo O el Petróleos Mexicanos De los neoliberales Dicen Debe ser privatizado Y debe de venderse Al mejor postor Y el que tenga Para pagar gasolina Que la pague El que tenga Para pagar luz Que la pague Así es Lo que propone López Obrador Que se inscribe Como justicia social Es que El papel De Pemex De CFE Además de ser estratégicos Son de justicia social Es decir Cumplen con una función social De llevar La luz Y la energía Los combustibles A la sociedad Como una palanca Para el desarrollo Es decir Como un beneficio No como un negocio Es decir La CFE No produce energía eléctrica Para lucrar Y enriquecerse Debe producir energía eléctrica Para que llegue El progreso A todo el país No se debe reproducir Energías Combustibles Para que se enriquezcan Unos cuantos Para el lucro Unos cuantos Sino Para que sea la palanca Y de desarrollo De este país Es así de simple Enorme diferencia Sí, claro, Leo Mira, lo que tú dices Es muy importante Los programas Del gobierno federal Estatal O programas municipales No son establecidos No son creados Para obtener un beneficio Como tú lo señalas Para obtener utilidad Creo que Los únicos Que deben de obtener utilidad Son verdaderamente Las empresas privadas Los negocios particulares ¿Verdad? Entonces ¿Qué nos quiere decir esto? Que deberíamos De tener verdaderamente Una energía eléctrica Baja Accesible A cualquier ciudadano Que pueda Verdaderamente Cubrir sus necesidades Más apremiantes Tabasco Y algunas otras zonas Del país Son zonas muy calurosas Leo No debería de venir Esos recibos de luz Tan elevados Tan altos Ahí es donde Verdaderamente Es inentendible Cómo es posible De que La comisión federal No se acerque Verdaderamente A la gente Más necesitada Y desde luego Las enormes Controversias Que hemos platicado En esta mesa Que en otros estados Del norte La energía eléctrica Es más económica Que aquí Que todavía Se genera Muy cerca De nuestro estado Aquí en Las presas Que tenemos Aquí en Chiapas Llámese Chico Asen Y otras demás Entonces Lo que tú dices Es verdaderamente Interesante Y yo creo que Si la mentalidad De este nuevo gobierno Que va a entrar A partir del día Primero De diciembre De este año Me estoy refiriendo Al gobierno Andrés Manuel López Tiene esa visión Clara Que deben de traer Esos beneficios A la gente Más necesitadas Vamos a tener Verdaderamente El gobierno Que se ha quedado Rezagado Desde hace Más de 30 años Que no le ha cumplido A los mexicanos Leo Efectivamente Vamos a agradecerle A las personas Que nos hacen El favor De estar Viendo esta Transmisión Y enviándonos Sus comentarios A Roberto Valdivieso Carreño Nos envía saludos También Paco Rodríguez Que envía Un saludo A los Dos conductores Excelente tema Dice Paco Alejandro Cruz Obando También está viendo Esta transmisión Nos manda ahí Un gran saludo De igual manera Juan Ramón Gallegos Quien dice De lo rescatable De lo útil De la tecnología Estimado Leonel Dice Jesús Manuel Castro Cabrera Se refiere a lo De las redes sociales También nos está viendo Lencho de la O Hernández Muchos saludos A Lencho Él es un Un gran Profesional Del volante Es un Un taxista Muy conocido Y parte De la dirigencia De los amigos Taxistas De aquí Del municipio De centro También nos Está viendo José Francisco Trujillo Manda un saludo A el auditorio Y desde luego Los dos conductores Nos dice Leti de la Cruz También nos manda Saludos Gracias Leti Arturo Morales Nos envía saludos A todos Y dice A los ciberescuchas Y especialmente A su amigo Leonel Magaña Gracias Arturo Un fuerte abrazo Con gran cariño Hasta Indeco Desde allá Nos está viendo También nos hace El favor de vernos Ángel Antonio Jiménez Mi gran amigo Y compañero Titular de Poder Informativo El noticiero Ancla de esta Estación de radio Jesús Manuel Castro Además de enviar nuevamente Saludos A todo el equipo De Viva Voz Y gracias por compartir Tan valiosa información Nos dice También nos envía saludos Jorge de la Cueva Silvia Mijangos Que nos ve desde Gaviotas Saludos a todos Nuestros amigos De Gaviotas Dulce Policroniades Se unió a la transmisión Silvia Mijangos Envía saludos Dice que es su informativo Favorito Y que ahí está presente Gracias Silvia Te lo apreciamos mucho Y nuevamente saludos Para todos los amigos De Gaviotas Rosny García También nos está viendo Marielena Lora Una gran enfermera En el sector salud Lidereza Mari Lora Saludos con gran cariño Mari gracias por vernos Triano Rosmey Jesús del Carmen Ábalos También nos ve Marielena Lora Nos envía saludos A todo el equipo También nos están viendo Esteban Torres Yolida Veis Esquivel Jimmy Arias Y Jonathan Magaña Chablés Saludos a todos Y Jonathan Si eres mi pariente Pues saludo también Pariente Nos manda saludos Me dice primo Bueno pues ahí está Es mi primo Jonathan Un saludo con gran aprecio Primo También nos envía Pues más saludos A la cabina Esteban Torres Que dice ojalá abordaran En otro programa El tema relacionado De CFE Porque hay muchas dudas Todavía Como no Te lo prometemos Esteban con gusto Vamos a explicar Todo lo que hasta el momento Hay con relación A los deudores Y el borrón y cuenta nueva Que ofertó el presidente Electo López Obrador Y que ha reiterado Y que ha reiterado Una y otra vez Que va a cumplir También nos mira Aura Magaña Desde Paraíso Saludos a mis paisanos De Paraíso Saludos Aura Prima Con todo mi afecto Para ti Es mi primita Es que a la prima Víctor Manuel Acosta También se unió Neiro Collado Saludos al programa Y a mi amigo José Luis Morales Rivera Gracias Neiro Desde aquí Un saludo fuerte amigo También nos envía Saludos Manuel Martínez Saludos Y bendiciones Para los conductores Oye pues muchísimas Gracias a todos Y cada uno De las personas Que nos hacen el favor De vernos a través De las redes sociales También un gran saludo A todos los amigos De La Chontalpa Que jamás se pierden Este programa A través de la radio Me refiero a nuestros amigos De Paraíso Comalcalco Cárdenas La Atenas De La Chontalpa Cunduacán También en Huimanguillo Es el municipio Gigante De este estado También Reina de los cítricos Allá se da mucho El limón Y por supuesto Todos nuestros amigos Del municipio De Centro Y de todo el estado De Tabasco A donde llega la señal Por radio En el 89.7 De frecuencia modulada A través de las redes sociales Hasta el fin Y con fin del mundo Así es Leo Bueno y comentarte Verdaderamente tocaste Un tema hace un ratito Muy importante Los grandes Corrupciones Que han existido En nuestro país Y desde luego No puedes pasar por alto Lo de la estafa maestra Y hace dos días En nuestro auditorio Del teatro En nuestra universidad Estuvo también Esteban Moctezuma Barragán Solicitando propuestas Para esa reforma Educativa Tan importante Del país Y bueno Termino mi comentario Amigo Pues desafortunadamente El primer mandatario De este estado Fue abuchado Muy fuertemente Ahí Hubieron muchos reclamos Leo Efectivamente Estamos cerrando Con una grave crisis No se puede negar En el país Y también en el estado José Luis Te agradezco enormemente Como siempre Tu compañía Y tus siempre oportunos Y pertinentes análisis De los temas Que están ahí En la coyuntura De lo que sucede En el país Y en el estado Gracias Gracias Leo Por permitirme estar aquí Y gracias a usted Que nos hace el favor De vernos Gracias a nuestra Directora General Pati Chamelis Y a nuestro amigo Adrián Mesa Allá en los controles Nuestra compañera Ana Ruth Que está allá En las redes sociales Y nuevamente Gracias a usted Que nos hace el favor De vernos A través de Facebook A través de la señal De TVX En la página Y también Escucharnos a través De la radio Como siempre Le agradezco Su atención Y ya lo sabe usted Hay que ser amables Regale una sonrisa Buenas noches Grupo BX Presentó De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión Audio De Jom De Viva Voz De no